El sector restaurantero de Jalisco espera un incremento en sus ventas por el orden del 10% con alusión a este 31 de diciembre. La noche vieja deja ganancias considerables a este sector productivo que según refiere el titular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados han estado trabajando en la creación de nuevas fuentes de empleo. Nosotros estamos dispuestos a entrarles, hay que ver hasta dónde, digo no podemos poner las cámaras obviamente de toda la ciudad, lo veo complicado, pero si de repente dicen, oigan pues en Chapultepec necesitamos, no sé, 10 cámaras, más o menos este es el costo, bueno nosotros tenemos reunión con los propios empresarios y de ahí definimos si nosotros estamos en posibilidad de comprarlas, pero si hay esta disposición pues de entrarle en Chapultepec, estás hablando que tan solo en la asociación hay alrededor de 80, 90 negocios, y en general debe de haber con el tema restaurantero y de bares alrededor de 120 negocios. El titular de la Canirac también refiere que los restauranteros han hecho aportaciones importantes para que los ayuntamientos tanto de Guadalajara como de Zapopan emprendan la seguridad en los corredores gastronómicos. En estos puntos también se han hecho algunas obras a cuenta de los empresarios, como es el arreglo de calles e incluso la dotación de bicicletas para los policías para que hagan más rondines. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez.